La idea de esta reunión es juntar a todo el partido, a toda la geografía del partido provincial negrino de la provincia, se encuentran presentes todos los representantes de las localidades de la provincia, como tenemos la gente de Bariloche, la gente de Sicoletti, Cinco Saltos, Ayer, Roca, Telo Chuelo, Guita Regina y Elmas. Esta idea de juntar a todos los representantes, los máximos referentes de la conducción del partido, es para expresar lo que ya venimos haciendo desde hace dos años, el apoyo a la gestión de Miguel Saiz y Bautista Mendioros. En esta oportunidad, específicamente, la reunión es para disipar cualquier tipo de duda o versión que exista dentro de la provincia respecto de nuestro acompañamiento. Nuestro acompañamiento en la elección al diputado nacional es, sin ningún tipo de dudas, a nuestro amigo Hugo Castañón, a quien ya acompañamos en Bariloche en su oportunidad cuando él fue candidato intendente. La idea del partido, la desconvicción del partido, así que hace dos años nosotros llevamos en una fórmula a Miguel Saiz y a Bautista Mendioros, hoy no podemos en la mitad del camino quitar la gobernabilidad yendo por otro lado. Apoyamos la gestión de Miguel y creemos que Castañón va a ser el fiel representante del federalismo que tantas banderas a lo largo de 37 años el partido ha levantado con el federalismo. Creemos que la defensa de los intereses del río negro va a estar muy bien representada en el Congreso por parte de Hugo Castañón. Queremos dejar sentado también que nosotros, si cumplimos este apoyo al ámbito provincial, nosotros, como es sabido, como todos saben, nuestra posición es en oposición al Gobierno Nacional. Nosotros no estamos alineados con el Gobierno Nacional. Así creemos que el gobernador Miguel Saiz y Bautista Mendioros y ahora Hugo Castañón son representantes germinos de la provincia de Río Negro y que Hugo Castañón va a representar nuestros intereses en el Congreso con probada eficiencia. Repetimos, estamos trabajando para los habitantes de Río Negro, circunscriptos a la geografía de nuestra provincia. Nuestro partido es un partido provincial, de distrito pero provincial y a eso nos debemos. No podemos dejar de apoyar al gobernador que nosotros apoyamos hace dos años. Este compromiso político lo vamos a respetar hasta el 2011 y luego veremos, porque va a ser otra contingencia electoral la que se va a presentar. Pero hoy el apoyo es al gobernador Miguel Saiz, al vicegobernador y la herramienta que tiene el vicegobernador y el gobernador es la concertación, es una herramienta política a la que hoy estamos apoyando y trabajando en conjunto. No pudimos tener lista propia debido a la intervención para proscribir al partido en esta elección por parte del partido justicialista. El partido justicialista ha hecho lo imposible para que nosotros no podamos participar, lo han logrado. Es una presión política que ha ejercido tanto en la provincia como en la nación para que nuestro partido no pueda participar. Estos señores especialistas han logrado lo que querían, que nosotros no participemos. ¿Por qué? Porque bueno, deben estar asustados porque la última vez que nosotros participamos hicimos un gran aporte para que el gobernador Miguel Saiz y Bautista Mendiólos estén en el gobierno y podamos hoy estar compartiendo este gobierno que es un gobierno de hacedores. Nosotros somos hacedores, hacemos cosas que queremos hacer y somos hoy partícipes de las obras que se están realizando en la provincia. Este apoyo que nosotros nos estamos brindando hoy es nada más y nada menos que la continuación de aquel acuerdo político que hicimos hace dos años.